Hola a todos, ¿cómo estáis? En el vídeo de esta semana no vamos a hacer ni un análisis ni una prueba sobre estos prismáticos, sino sobre una cosa relacionada sobre ellos. ¿Queréis saber lo que es? Pues es esto, el trípode Celestron Ultima. Vamos a hacerle un unboxing, aunque el unboxing no sea 100% puro, ya que lo he abierto antes, un análisis para ver cómo funciona y todo esto, y también una pequeña prueba. ¡Empezamos! Bien, pues estoy ahí con la caja del trípode, vamos a realizar un pequeño unboxing y lo vamos a analizar. Abrimos la caja. Esto de aquí es la bolsa que lo transporta. Dejo esto por aquí. Sacamos la bolsa de la bolsa. Esto lo dejo por aquí. ¿Veis? Esto es muy útil. No es acolchado, pero es una bolsa de transporte, aparte de un poco de protección para el trípode. Te lo cuelgas por aquí o no sé, donde quieras y ya lo puedes transportar fácilmente. Como veis, como veis, el trípode es largo, es un tanto largo, pero transportable dentro de lo que cabe. Vale. Vamos a abrirlo por aquí arriba. Esto lo dejamos por aquí. Y es hora de sacar el trípode de la bolsa. Vale. ¿Lo veis? Como veis, viene plegado. Así que lo vamos a desplegar y os enseño qué tal. Vale. Estos trípodes no se desbloquean girando esto. Esto es solo para mover, sino girando esto. Ahora ya está desbloqueado. ¿Veis? Y para derecha e izquierda es este de aquí. ¿Veis? Ahora se mueve. Aprieto. No mucho, no hace falta apretar mucho. Solo con que hagas algo de fuerza, pues ya está. ¿Veis? Ya no gira. Si aprieto esto un poco, pues ya no se mueve. En fin, lo desplegamos. Se hace así. Esto, este gancho, es por si le quieres poner algo de peso. Ayuda a la estabilidad. Y también tiene como estas bases que se ajustan. Depende de si el terreno es más plano. Depende de, bueno, de lo que tengamos en cada pata. Lo vamos desplegando. Es alto. O sea, el trípode es alto. ¿Veis la pata? Una vez desplegado es grandote el trípode. Me ayudo apoyándolo en el suelo. Y, pues nada, ya estaría montado. Ahora vamos a hacerle un pequeño análisis. Bien, pues este es el trípode celestrón última. Puede cargar hasta 4 kilos. Los 20 por 80 los carga fácilmente. El movimiento de arriba a abajo y derecha a izquierda es muy, muy fino. El bloqueo de todos los ejes estos son muy buenos. Solo con hacer un poco de fuerza lo que tengas aquí arriba ya no se va a mover. Ni de un lado para otro, ni de arriba a abajo. Tiene también tres niveles de burbujas. Uno aquí en las patas para nivelarlo con el suelo. Y dos aquí detrás. A ver si se ve. Aquí amarillo. Dos aquí detrás. Que no creo que se tengan que usar. Nosotros, los astrónomos, nos vamos a fijar en esto para nivelarlo con el suelo. ¿Vale? Para que no haya diferencias entre pata y pata. Y esto supongo que es para ver la inclinación de, no sé, de la cámara o para nivelar esto, el cabezal. También trae, no sé si veis desde aquí, creo que no. Una marca, aquí, que cuando... Lo desbloqueo. Que cuando, en teoría, se alinea, el cabezal, la parte superior del cabezal, estaría en paralelo con el suelo. ¿De acuerdo? Y si veis que estos prismáticos ya son altos, así. Yo soy bastante alto. Muy alto, por cierto. Se puede subir más. Que me llegue hasta por aquí. Y cuidado, que a veces se nos puede saltar lo que se tiene que hacer. Porque aquí, la parte que se tiene que subir, tiene un seguro aquí al lado. ¿Lo veis aquí? Lo que estoy tocando ahora. Que pues no deja ni subir ni bajar, o se tendría que hacer mucha fuerza para que lo haga. Y esto, al final, se puede estropear si no se hace bien. ¿De acuerdo? Esto viene así plegado. ¿Veis? Esta parte de aquí. Para empezar a mover esto hacia arriba o hacia abajo, pues tenemos que desbloquear esto, aflojarlo. Y ahora, subiendo esto para aquí arriba, para hacer como palanca, lo subimos. No se tiene que hacer nada de fuerza. Sube fácilmente. ¿Veis? Esta es la altura máxima. Me llega hasta los ojos, más o menos. Y una vez esto, lo bloqueamos, ya que si no, podría bajar de golpe. Y para bajarlo, pues lo mismo. Para bajarlo es más fácil que subirlo. Si subirlo es fácil, imagina bajarlo, que se baja prácticamente solo. ¿Veis? ¿Veis? También se puede inclinar el cabezal para cámaras reflex o cualquier tipo de cámara. Y para poner los prismáticos o cualquier accesorio aquí arriba, pues se puede quitar, bueno, se tiene que quitar la parte esta marrón. ¿Y cómo? Pues veis esta pestaña. Creo que no la veis. Ahora sí, esta pestaña se mueve hacia arriba. Y esto ya queda suelto. Una vez esto, pues buscamos lo que queramos poner aquí. Esto no os preocupéis, no os preocupéis que esto, pues se aplasta, ¿no? No interferirá en lo que queráis poner aquí. Por ejemplo, nosotros vamos a poner, ya que estamos, lo que le pondré este trípode siempre, ¿no? Que son los prismáticos 20x80. Se pone esto aquí. No se roscan los prismáticos, sino que aquí, ¿veis? Esto se pone hacia arriba y lo roscaremos a partir de esto, ¿de acuerdo? De esta cosa plateada. Así que, con una mano es complicado, así que lo voy a apoyar en la mesa. Como veis, es simplemente girar esto. No tiene nada de complicado. Hasta que quede bien prieto. Tampoco muy prieto, ya que si no, aún se podría pasar de rosca. Y es una cosa que realmente no queremos. Y, bien, para poner los prismáticos otra vez en el trípode, vamos a bloquear esto para evitar sustos. Y esto también. Volvemos a apretar la pestaña hacia afuera. Entramos esto. Lo voy a hacer de lado, que se va a ver mejor. Entramos esto así simplemente. Y volvemos a poner bien la pestaña. Y, pues, ya estaría. Desbloqueo esto. Y ya tendríamos los prismáticos 20x80 puestos en el trípode. Como veis, el movimiento es muy, muy fino. Muy, muy fino. Y solo, veis, ahora se va cayendo y aún así se cae con finura, ¿no? No se cae de golpe como pasaba con este trípode. Que, por cierto, os explicaré un poco su historia de muerte. Y solo bloqueando un poco, aquí se empieza a hacer fuerza. Ya no se va a mover. Y estos prismáticos estarían así apuntando donde queráis y vibrando bastante poco, muy poco. Y también, pues, con el eje de lado a lado. Y muchos estaréis preguntando, ¿por qué me compré un trípode si ya tenía otro? Pues bien, este otro, el pomo que estaba aquí, este es otro que hicimos en casa, se pasó de rosca. ¿Por qué? Porque estos prismáticos, o sea, comparad el tamaño, no tiene nada que ver este con este, ¿eh? Ejercían demasiado peso encima del cabezal, que además solo lo aguantaba por un lugar. Y esto se aprieta en toda la parte, ¿no? Y este en solo un lado, y ya os debéis imaginar la fuerza que tenía que hacer. Y además, esto a veces se caía, se caían de golpe los prismáticos, y pues, te podía hacer daño. Y, pues, porque no ocurriera esto, se tiende a apretar más, y luego es cuando se pasa de rosca. Lo arreglamos, y a la noche de que estaba arreglado, volvimos a apretar, y se pasó de nuevo de rosca. Esto es lo que ha pasado con el trípode este, y al final dije, bueno, basta, necesitamos un trípode. Bueno, voy a contactar con Telescopio Manía, a ver qué trípode... Bueno, me pueden recomendar por unos 100, 150 euros, que me soporte fácilmente unos prismáticos 20x80. Y, pues, me dijeron, estos que son de lo mejor en calidad-precio del mercado. Y, pues, así sería la pequeña historia de cómo, y el porqué, me he comprado unos buenos trípodes. Y, además, estos eran del Amazon, baratos, y que no costaban ni 20 euros. Por los prismáticos que tenía, que eran unos 10x40, iban sobrados, obviamente, porque son prismáticos muy pequeños. Y, pues, no había ningún problema en utilizar este trípode. Pero, al comprar estos prismáticos, pues, la cosa ya cambió. Ya hubo más problemas. Bueno, pues, vamos a hacer una pequeña prueba a este trípode. Y, un poco a estos prismáticos, simplemente poniendo el móvil con un adaptador apuntando a un castillo que tengo... Bueno, que lo tengo por ahí, el castillo Monsoriú. Así que, bueno, vamos allá. Bueno, no sé qué tal se verá. Hace viento, como podéis ver. Bastante viento. Y oír puede. Y este sería el castillo. No sé si erigido o no, pero muchas veces se ve. Y con el telescopio, cuando estoy aburrido también apuntó a cine. Y, pues, no parece haber... nadie. Así. Porque, claro. Lo tiempo que hace no es... No es el mejor. Y, pues, nada. Hasta aquí sería la pequeña review de este trípode. Espero que os haya gustado. El enlace de compra, que, por cierto, no sé... Que ahora mismo no está en stock. Este era el último. No sé si cuando se sube el vídeo, cuando lo veáis, ya lo estará. Pero, bueno. El enlace de compra en Telescopio Manía. Que es donde lo he comprado yo. Y, pues, nada. Espero que os haya gustado. Si es este el caso, le podéis dar un me gusta. Vuestra suscripción, si o no, la habéis hecho. Y, ahora sí, me despido. Y, nos vemos en el próximo vídeo.